Hay 14 detenidos en Cerro Largo por maniobras de contrabando. Dos de los detenidos son funcionarios de aduanas. La dirección de aduanas denunció la existencia de una organización delictiva que operaba en Cerro Largo introduciendo mercadería de contrabando desde Brasil. Policías de la División Crimen Organizado inició la investigación y logró en varios allanamientos a depósitos y casas particulares de la ciudad de Melo detener a 14 personas. Entre ellas hay dos aduaneros, el dueño de una empresa de ómnibus, un taxista y 10 personas más que se encargaban de traer el contrabando desde el vecino país. A esta hora traídos desde la capital fronteriza están declarando ante la jueza Gatti en el juzgado especializado los 14 detenidos y mañana volverán ante la magistrada.